¿Qué pasa con Tuluá? Hoy en día es posible observar cómo en cada semáforo de la Villa de Céspedes es la fuente de ingresos de los migrantes. El atroz panorama en el que viven los ha obligado a ejercer la mendicidad, pero lo que hace grave la actividad es el hecho de utilizar los niños. En Colombia se ejecutan estrategias para frenar la situación que preocupa al país, menores que piden limosna en los semáforos, generando el aumento del fenómeno. Esta campaña consiste en garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Si es bien, la comunidad de aquí del municipio de Tuluá se ha dado cuenta que están en una vulneración de derechos. Teniéndolos ahí no se les garantiza del todo sus derechos, mucho menos el derecho a la educación, derecho a la recreación. Y por lo que se busca es tratar de realizar una campaña educativa antes de tomar acciones en el momento, ya con la autoridad competente que es bienestar familiar. La recomendación que se le da a los ciudadanos es, si ven que esta gente, los compañeros venezolanos o cualquier otra persona que se encuentre en semáforos con los niños, la recomendación es que no les den monedas o si ven que están materializando o instrumentalizando niños para el trabajo infantil, por favor que denuncien al 123 para que pueda llegar Policía Nacional o Policía Infancia y Adolescencia para garantizar los derechos y hacer que les restablezcan los derechos a estos niños y niñas. Ya se han presentado casos de alquiler de menores para ejercer la mendicidad, lo que alerta a las autoridades nacionales. Con la campaña se busca sensibilizar a la población frente a la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. En otro departamento, en otro municipio, estaban alquilando los niños para ejercer la mendicidad, lo alquilaban por ciento monto y se llevaban los niños sin ser los padres de ellos para ejercer esto. Y eso es lo que queremos prevenir hoy día aquí en el municipio de Tula con la campaña preventiva que se va a realizar. Las labores de prevención ya están en marcha. Policía de Infancia y Adolescencia en Articulación con Bienestar Familiar recomiendan no dar limón a quienes estén en semáforos con menores de edad. Por el contrario, ofrecerles comida o vestimenta con lo que puedan solventar su situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!